Bueno, el legislador Hugo Lodesma hoy volvió a sesionar la legislatura con nuevos integrantes en el recinto. Sí, bueno, tuve el honor de ser uno de los nuevos integrantes, a los cuales agradecí a mis compañeros, a los legisladores, al presidente del cuerpo, Miguel Acevedo, y al personal, ¿no?, de esta honorable legislatura. La verdad que estoy maravillado con el personal que trabaja día a día acá en la legislatura, los empleados administrativos, los empleados que cumplen distintas funciones, que son sumamente agradables y sumamente generosos en el trato. Así que la verdad, para mí un lujo estar acá representando a los tucumanos que me votaron y a los que no, y trabajando, como en este caso, en el Comité de Hacienda por el tema del presupuesto, que es algo que la ley de leyes, ¿no?, lo que tanto está esperando nuestro gobernador para poder proyectar y trabajar en su 2024. Justamente hablando del tema del presupuesto, es un tema que hoy se está debatiendo en el recinto. ¿Qué características tiene este nuevo presupuesto que se va a encarar para el año que viene y cómo se está dando este debate, teniendo en cuenta que hay legisladores que han dicho que van a votar en contra? Bien, bueno, a las características del presupuesto yo te diría que nuestro gobernador Robaldo Caldo hizo una correcta lectura de lo que la sociedad demandaba, y también de la realidad económica, ¿no?, de la provincia y del país, haciendo un presupuesto muy austero, presupuesto que tiene una ley básica de toda empresa privada, que es decir, gastar menos de lo que ingresa, de lo que tiene proyectado recibir como coparticipación, lo que tiene proyectado recibir como ingresos provinciales. Este presupuesto tiene esa gran virtud, ¿no?, gastar menos de lo que ingresa. Y a la vez es un presupuesto sólido, un presupuesto que los tres grandes ejes, que es salud, educación y seguridad, inclusive prevé un porcentaje mayor que en el presupuesto 20-23, en porcentajes, estoy hablando, es mayor, no tan solo por la inflación. Un presupuesto que también, en lo que es infraestructura, prevé un porcentaje mayor, más teniendo en cuenta los anuncios a nivel nacional, del cese de las obras nacionales, en el presupuesto la obra nacional ya no está incluida. Entonces, prevé también este presupuesto, poner un mayor porcentaje acá, que va a ser tan necesario en la provincia. Justamente con las medidas anunciadas de Javier Milei, y el dinero que vaya a llegar de destino a la provincia, ¿cómo va a impactar y cómo se va a tener que analizar o ajustar incluso el presupuesto que se está debatiendo hoy y lo que pueda suceder? Mira, entendemos nosotros que con lo que ha anunciado en cuanto a medidas económicas, ya este presupuesto entendemos que está quedando hasta un poco obsoleto, porque estamos hablando de un país donde ahora somos 100% en un número económico más pobre. Entonces, entendemos que este presupuesto seguramente en dos o tres meses tendrá que ser revisado. Y la oposición, bueno, tendrá que hacer su análisis y cumplir su rol de oposición, pero yo creo que están en condiciones de aprobar este presupuesto, porque reitero, es un presupuesto adutero y sólido. Sí, justamente siguiendo un poco con las medidas, ¿qué se le dice a los tucumanos en un contexto donde los precios han aumentado de golpe de un momento a otro y lo que se pueda avizorar de acá al inicio del 2024? Sí, por supuesto que hay que trabajar desde el gobierno, desde la legislatura, en la paz social y tratar de llevar a la incertidumbre que tiene la población un poco de paz y muy difícilmente esperanza, pero sí decir que estamos trabajando y que el gobierno y el gobernador Valdo Caldo, al garantizar el pago del sueldo del aguinaldo y de decir que las cosas importantes en la provincia se van a seguir haciendo, eso nos trae cierta tranquilidad. Decirle que, bueno, obviamente son épocas muy difíciles y que nosotros como legisladores vamos a tratar desde nuestro lugar acompañar con todas las medidas que puedan llegar de alguna manera a alivianar lo que se viene, que es bastante duro. Muchas gracias, legislador. Muchas gracias.